Hola chicos, como ven ya estamos en lo que es Egipto Estamos exactamente en lo que es el Templo de Camón En busca del tercer y última parte de lo que es el Estión Y que contiene tres artefactos, bueno uno ya lo recogí y una reliquia, ¿ok? Egipto viene siendo uno de los niveles más difíciles que me ha tocado ya que he muerto varias veces Tienes que hacerlo de forma precisa y enfrentarte a unas momias que sacan pero te quitan bastante salud ¡Gracias! 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 ¡Compeixo! ¿Valece? Ya llegamos a lo que es la parte céntrica de lo que es el templo Y nos saldrán las primeras momias ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no me caí, ahí, ahí, ahí. Se supone que es una guía y hay que hacerlo perfecto. Ahí sí. 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 Espero no caerme. No. Lo hicimos bien por el momento. Ahí sí. 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 Y como ven allá se encuentra lo que es el artefacto. Asaltamos aca. Con cuidado. Con cuidado. Hemos recogido lo que es el segundo artefacto. Habían dos cocodrilos pero los dejamos pasar fácilmente. Esta parte es difícil más o menos, hay que recoger más o menos lo que son... usar lo que son estas pistolas, porque saldrán... Y acá hay dos más. Listo. Hemos pasado lo que es el peligro, nos lastimaron un poco pero no importa. Saltamos acá. No, así no es. Hay que saltar allá, atrás. Disparamos eso. A ver si le atinamos. Sí, ahora subimos. ¿Cómo vamos? Llevamos dos artefactos, falta un artefacto y la reliquia. No. 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 No, no. Ah Energía. pistolas porque arriba nos encontramos con una momia, momia, gato, no sé qué es lo que es ah, súbete mujer, donde tengo que ir, es acá ya, jalamos lo que es esta palanca esto es con tiempo no, 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 no no, 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 no y ya estaríamos ahora bajamos nuevamente a lo que es el sector de acá y si se darán cuenta como nos faltan un artefacto, el artefacto se encuentra justo acá arriba ahí y vamos a ver si alcanzo a llegar porque varias veces me he caído es saltar para atrás ya, ya estamos afirmados saltamos para atrás saltamos para acá equilibrio solamente saltamos para acá atrás y acá tenemos lo que es el artefacto ya estaríamos listos con el artefacto tomamos un poco de vuelo y saltamos para atrás Cuidado Y esto es solamente Coordinación acá Lo que es este sector Es solamente coordinación Abrir cada una de estas cajas O sea, tirarlas Es más de una, nos va a salir algún Enemigo, por ejemplo, puede ser algún Vamos a ver Muerto Y vemos qué es lo que hay en cada una de estas Creo que encontramos acá Munición para La Cali de 50 Creo que encontramos acá Para escopeta Vamos a ver y la idea es poner esto en lo que es coordinado para que se pueda abrir la puerta y ahí está abierta la puerta tiene que ser bien coordinado pero que es lo que nos falta aún aún nos falta lo que es la reliquia, la reliquia se encuentra acá saltamos acá atrás y por último saltamos acá nos afirmamos bien y ahí está la reliquia como el culto de la diosa Gata Bast también conocida como Bastet se hacía muy popular en el Bajo Egipto los gatos se momificaban para venderlos a los peregrinos que los presentaban como ofrendas a la diosa listo reliquia encontrada y con esto terminamos lo que es el noveno nivel con tres artefactos encontrados y una reliquia completo al 100 y nos vemos en la siguiente guía hermano chau 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 Gracias.